La directora del Infesatal Verónica Aguilera Tapia rindió su primer informe de actividades del organismo asistencial, en donde destacó que durante 12 meses de trabajo se han desplegado diversas acciones a favor de la población vulnerable. Señaló que durante este periodo se distribuyeron 14.6 millones de desayunos fríos, se entregaron 4.887 apoyos de prótesis, sillas de ruedas, bastones y aparatos auxiliares, además de que se diseñaron estrategias para mantener vivas las lenguas originarias del Estado. La cuarta transformación no representa únicamente un cambio de gobierno, sino una nueva forma de gobernar, sensible, en donde todas y todos podamos aspirar y disfrutar por igual. En este evento anunció que el Estado de Veracruz contará con la primera playa inclusiva para personas con discapacidad. Es para mí un honor, a nombre del DIF estatal, anunciar la creación de la primera playa incluyente de Veracruz. Estamos trabajando fuerte en el diseño de esta playa para tener la certeza que las personas con discapacidad puedan disfrutar del mar. Que quede claro, para este nuevo DIF estatal, esto es un acto de justicia social. El primer informe de actividades se llevó a cabo en el World Trade Center de Boca del Río, en donde estuvieron presentes presidentas y presidentes de los sistemas municipales del DIF. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.